Buen día, mi nombre es Elizabeth Pizano. En el marco de la Jornada Mundial del Día de la Limpieza, el Proyecto Promar se vincula activamente. Asimismo, muchos de los actores que hacen parte de Santa Marta, entre ellos Atesa, agradecemos la ventilación activa a las actividades que hemos venido desarrollando desde el día de ayer. Ayer hicimos una caracterización de playa donde encontramos diferentes residuos aprovechables con un potencial alto de aprovechamiento que evitamos que llegaran al mar Caribe, evitamos que el río los sacara nuevamente a otras corrientes y viéramos un cambio en el área de disfrute de los amarillos. Hoy continuamos con estas actividades, con una jornada de limpieza donde se vincularon más de 500 personas distribuidas en actividades educativas, culturales y de limpieza en el río Mantanares. Se vinculó Atesa, el Ejército Nacional, la Armada, instituciones educativas, Santa Marta, Sostenible, Organizaciones de Recicladores, Salva tu Río, son muchas las organizaciones y los actores que han logrado vincularse activamente a todas las actividades que hemos venido desarrollando en busca de proteger las fuentes hídricas y sensibilizar a la comunidad frente a la importancia de clasificar los residuos y entregarlos al recuperador de la zona. Agradecemos a todos y los invitamos a que continúen haciendo una adecuada clasificación de los residuos.